Bueno, muchas gracias por acompañarnos en ABC-TD. En esta ocasión queremos compartir con ustedes un informe de la Fundación Desarrollo en Democracia, DENDE. El doctor César Barreto, ex ministro de Hacienda, hoy un analista económico muy conocido, trabaja también con nosotros en la revista Empresas y Negocios, hizo una exposición donde presentó los datos de cierre del año 2012 y también las proyecciones, cómo se va a comportar la economía el año que viene. Muy interesante el análisis porque parte de una realidad que la estamos viviendo hoy, el 2012 no ha sido un buen año económico. Después de recuperaciones fuertes que hemos tenido, crecimientos de la economía del 15%, de más del 4%, para este año DENDE estima que la caída de la economía va a ser de 0,5%, menos 0,5%, en realidad la economía se va a achicar antes que crecer. Entonces, este es un dato muy importante. Es importante porque este dato, pese a ser negativo, es un indicador de que la economía se está recuperando. Porque en un principio se hablaba de una caída de hasta menos 2%, o sea, una caída de 2% de la economía, una recesión, como le llaman en economía. Sin embargo, para este año, para el cierre, se están estimando mejores condiciones, y eso se está viendo en la economía. Sin embargo, vamos a tener repercusiones. Para fin de año, no vamos a tener las ventas que se veían en años anteriores, cuando la economía funcionaba bien. Pero 2012, un año malo. Es la conclusión que se saca. Las consecuencias que hemos tenido por la sequía en el sector agropecuario han hecho que el rubro de la soja, por ejemplo, haya tenido una merma muy importante. Y, por supuesto, la declaración de un foco de fiebre aftosa ha tenido también una repercusión muy fuerte en la economía. En los últimos meses de este año, estamos viendo signos de recuperación, y eso es importante. Hay menos importaciones, hay menos exportaciones. Bueno, todo eso ya es consecuencia de ese comportamiento de la economía. Pero aquí vamos a lo más interesante. El año que viene, ¿cómo se va a comportar según esta Fundación de Desarrollo en Democracia? Y ellos dicen que para el 2013 vamos a tener un año económico excelente, porque se prevé un crecimiento, un agrandamiento, una producción de la economía mucho mayor, un crecimiento del 11%, se habla. Entonces, esta es una proyección que es muy importante, porque se habla de una super zafra en el sector agrícola, especialmente en el rubro de las hojas. También se habla de la recuperación plena ya de los mercados de la carne, en especial Chile, que está ahora a punto de reactivarse ya. Y también, por supuesto, eso genera una serie de consecuencias, la que se derrama, digamos, a la economía. Ahora, un elemento muy importante que analiza Dende, y que hay que tenerlo muy en cuenta, tiene que ver con el Estado paraguayo, lo que pueda pasar con el presupuesto público. Y aquí sí hay una preocupación, porque en el presupuesto se están contemplando emisiones de bonos, y Dende, el Desarrollo Democracia, dice, hay que tener cuidado con el sobreendeudamiento del Estado. Va a ser un gobierno muy corto el que quede el año que viene, porque va a dejar la administración en agosto. Y también porque el país, digamos, en años buenos, ¿por qué endeudarlo tanto? Se pregunta también Dende. Entonces, este es un elemento muy importante del análisis de esta fundación. Por otra parte, vamos a tener un año donde van a ingresar muchos dólares a la economía. ¿Eso qué significa? Que la cotización va a tirar para abajo. Entonces, a partir de allí, muchas empresas, muchas personas pueden hacer sus cálculos. ¿Me conviene o no me conviene un dólar bajo? Para el sector exportador, por supuesto, es una mala noticia, porque es menos ingresos de guaraníes por cada dólar que van recibiendo. Sin embargo, para el sector importador, por ejemplo, es el abaratamiento de los productos. Pero vamos a hacer una revisión de los números para ir a cuestiones más concretas. Si nos fijamos en este cuadro, estamos viendo crecimiento de la economía 2012, menos 0,5%. 2013, 11%. Sin embargo, en el sector agropecuario, que es, digamos, la columna vertebral de donde depende mucho nuestra economía, vemos una caída fuerte, 14% este año. Sin embargo, para el año que viene hay una recuperación del 30%. Parte de ese crecimiento se explica justamente por esta mejora en la condición del sector agropecuario, sector agrícola y sector ganadero. Y, con respecto a otros puntos, por ejemplo, hay mucha gente preocupada, van a subir los precios o no van a subir. Este año, hasta octubre, apenas tenemos una inflación de 2,6%. O sea, los precios de los productos variaron apenas 2,6%. Para el cierre del año se estima un 3 o un 4%. Para el año que viene se estima un 4 o un 6% de inflación. O sea, vamos a seguir sin mucho aumento de precios en los productos a nivel general, en la canasta que mide el Banco Central del Paraguay. Y en lo que hace al tipo de cambio, lo que les hablaba yo. Pero para este año, para diciembre, se perdió un máximo de 4,500 guaraníes. Podría ser 4,400 también, es la otra cifra que maneja, vende. Y para el año que viene, fíjense, acá tenemos 4,000. 4,000 es la cifra más baja. Podría llegar a 4,200 guaraníes en algún momento. Y, sin embargo, digamos, es lo que les decía yo. Mucho ingreso de dólares va a ser una presión muy fuerte al dólar y vamos a tenerlo a la baja. Bueno, ¿cuál es la conclusión que saca Desarrollo en Democracia de todo esto? La recomendación al gobierno es no sobreendeudar al Estado. O sea, no a los bonos soberanos, en otras palabras. Esos 550 millones de dólares que quiere emitir el Estado el año que viene y que tiene a su partidario en el ministro de Hacienda, Manuel Ferreira. Parte de Dende en su momento también como analista. Él formaba parte de Dende. También recomienda no ajustar salarios públicos. Esto es para el Congreso en el estudio del presupuesto del año que viene. Y la otra cuestión que es preocupante y de la que ya hablamos en algún momento. Todo esto nos hace suponer que en breve tiempo el gobierno va a tener que analizar un ajuste de los tributos. Así es que esta no es una muy buena noticia, para llamarlo de alguna manera. Finalmente, quiero agregar algo al análisis que hace Dende sobre esto, que tiene que ver con las elecciones. O sea, el año que viene mucho de lo que pueda ocurrir con la economía va a depender también de que tengamos un país democrático y que las instituciones funcionen y que las elecciones sean claras, transparentes, con un ganador que sea reconocido por todos y que no genera una crisis institucional. Más allá de las condiciones climáticas, de las cuales dependen mucho la economía, caso del sector agropecuario, más allá del contexto internacional, de los problemas que tiene Estados Unidos, de Europa, del clima bueno que podemos tener regional, porque se habla de una reactivación de la economía brasileña. Más allá de todo eso, también nosotros tenemos una tarea. Hacer una buena elección, reconocer a las autoridades y que esas nuevas autoridades tengan un plan. Creo que en eso se va a basar que este resultado auspicioso que se está anunciando y que todos coinciden, todos los organismos coinciden, se pueda hacer realidad. Muchas gracias.